Fabián, yo sé que Fabián me está levantando, pero tengo que ir uno y uno, Fabián, no te sabe. A ver, Pedro, reforma previsional, quién tiene que ser administrador, qué modelo fracasa Europa, reparto, capitación individual, qué tenemos que hacer. Sí, quería señalar un par de puntos de la discusión que se ha dado este último rato. Lo primero, la pensión es el pago final que la persona recibe, por consiguiente se construye con lo que es, lo que uno aportó, con lo que viene del Estado, todo eso hace la pensión que se recibe respecto a las cifras que se están dando con las cifras recién. Cuando se habla del sistema europeo, en el sistema europeo también hay un aporte estatal dentro de esa pensión de reparto porque lo que aportan los trabajadores que están hoy trabajando para pagar las pensiones actuales tampoco alcanza. Así que en ambos casos tenemos aporte estatal a lo que es el pago final de la pensión. Y aquí hemos visto un ejemplo de por qué no logramos avanzar en la reforma previsional. ¿Por qué? Porque dejamos de lado la discusión técnica. Tenemos que ir a ver por qué tenemos pensiones bajas en Chile. Tenemos pensiones bajas en Chile porque estamos cotizando un 10% y el promedio de los CDE estábamos viendo hasta en 18. Falta ahorrar más. Aquí esta cuestión no es magia. Para tener mejores pensiones hay que poner más plata. Dos, hay que cotizar por más tiempo. En promedio en Chile las mujeres están pensionadas con 15 años cotizados y los hombres con un poco menos de 20. El sistema antiguo que tanto les gusta a algunos, si tú no tenías 20 años tenías cero pensión. Tendríamos la gran mayoría de las personas sin pensiones vivían en Chile por la cantidad de años cotizados. Por consiguiente, aquí vayámonos al tema técnico. Coticemos más por mayor cantidad de años. Reduzcamos las lagunas previsionales. Hagamos que el trabajo sea más formal. Muchas veces nos encuentran... Lo que pasa es que usted dice, coticemos más, pero la gente tampoco le alcanza para meter mal chanchito porque el costo de la vida sube. ¿Sabe por qué se llaman imposiciones? Porque a nadie le gusta postergar el consumo actual para efecto del día que llegue a la edad de tener que pensionarme. Por eso es que va a ser obligatorio tener que cotizar. Y por otro lado tenemos que fomentar la formalidad. Uno se encuentra con muchos casos de personas que dicen trabajé tantos años, pero de repente uno ve el historial y lamentablemente el empleador que tuvo no le cotizó todos esos años. Y los años que hay que contar son los años que están cotizados, no los años que están trabajados porque si tú no trabajó y no le cotizaron, eso tampoco suma. Eso son las lagunas. Entonces, eso, y uno ve la reforma en discusión. ¿Qué habla respecto de laguna? Nada. ¿Qué habla respecto de formalidad? Nada. Aumentar, sí, pero aumentar para efecto de que la plata no vaya para la pensión de uno el día de mañana. Y el último punto, esta visión romántica también de que el empleador paga, así que para efecto del trabajador da lo mismo. A ver, todos los que han trabajado, los que trabajamos sabemos que cuando uno va a buscar un nuevo contrato, el empleador a ti te va a ofrecer viendo el costo de contratarte. Lógico, te va a calcular. Tanto tu sueldo líquido como todos los descuentos. Cuando tú vayas a negociar tu próximo aumento de sueldo, ese aumento de costo que tiene el tenerte trabajando ahí, te lo van a traspasar. En tiro los contratos de trabajo, el promedio duran un año, por consiguiente ese traspaso de todo parte de su aumento de cotización va a llegar al trabajador igual. O sea, esa visión romántica de que lo paga el empleador, así que para efecto del trabajador, es inocuo, tampoco está nacido. También tiene un impacto. ¿Puedo hacer una pregunta respecto de eso? ¿La obligación? Por la discusión técnico, no. Mira, obviamente que hay una discusión política e ideológica detrás. Porque Elisa da el ejemplo de Francia. Bueno, si era tan fácil la solución, entonces ¿por qué en la reforma de Macron se sublevó toda Francia en contra de la reforma previsional y solamente la pudieron pasar porque la aprobaron por decreto de manera totalmente antidemocrática y escandalosa? Obviamente que hay un problema político e ideológico y obviamente los argumentos que dan del panel del Frente son profundamente ideológicos en el sentido más fuerte del término, de cómo lo entendemos los marxistas. Es decir, poner la apariencia o la forma en que se presenta el sistema de pensiones para ocultar la verdadera esencia. Porque claro, ¿a qué prefiero con esto? De que obviamente el sistema de FP da pensiones, ¿cierto? Esa es la apariencia si nos ponemos filosóficos. Pero ¿cuál es el verdadero objetivo del sistema de pensiones? El verdadero objetivo es darle fluididad al mercado financiero. Si eso es evidente, las pensiones son las migajas que caen de la mesa. La comida, el plato de fondo se lo llevan otro. Y eso es muy importante porque los criterios de inversión son puramente capitalistas. Es cosa de dónde invierten las FP. El 50% son invertidas en empresas extranjeras. O sea, mira qué patriota el sistema de que invierten para llenarles los bolsillos a empresas extranjeras que no dejan nada en Chile. Y además las inversiones que se hacen en Chile, gran parte van para el grupo económico Luxich, para los mates. Bueno, los mates, usted, me imagino que Elisa conoce a Bernardo Larraín Mate, que es el que encabeza la Fundación Pivote. ¿A quién defienden? Tú eres parte de los directores de los bancos. ¿A quién defienden? Justamente porque la ISAPRE, perdón, la FP invierten ahí. Ahora, esto me parece muy importante porque se da la paradoja, y muchas de estas empresas son empresas extractivistas, y se da la paradoja que un trabajador de Quintero, de Mejillones, por ejemplo, de Tocopilla, su plata, que cotiza, va para financiar a las empresas que justamente están destruyendo el medio ambiente de sus comunidades. Y esto va a cerrar, y esto va a cerrar. Esto tiene una confirmación histórica, ¿ya? Porque el sistema de pensiones surgió obviamente en dictadura, y surgió con el objetivo de apuntalar un nuevo sector, un nuevo bloque empresarial en Chile, dejando atrás el viejo sistema de la burguesía nacional, que era muy débil, y la FP, que fue impulsado desde las privatizaciones de las empresas públicas, a la FP se le dio permiso para invertir en las privatizaciones de las empresas públicas, y eso, las Fuerzas Armadas, hay un sector importante que se opuso. De hecho, por eso, su sistema previsional está fuera de la FP, y es un sistema de privilegio. A todo el resto fue forzoso, como mi padre, por ejemplo, que en su trabajo lo obligaron a firmar un papelito, y si es que no firmaba ese papelito, lo despedían. Y ese papelito, ¿qué era? Afiliación obligatoria a la FP. Y si no hubiera sido por eso, él podría estar optando al sistema anterior, que da pensiones mucho más altas, eso es una mentira lo que dice él, y no pensiones de poder haber trabajado 40 años de manera permanente, cotizando todos los meses, y teniendo hoy día una pensión bajísima. A ver, Elisa. No, muy rápido, porque hubo mucha réplica ante... Primero, lo que dice Gustavo es muy cierto. O sea, para tener buenas pensiones hay que cotizar, tener un empleo formal. Y yo lo digo esto, nuestro mercado laboral en Chile formalmente es muy débil, pero bajo cualquier sistema, bajo el sistema de reparto de Francia, el sistema de España, cuentas nacionales de Suecia, bajo cualquier sistema, las pensiones serían incluso menores que las de hoy. Y además, en España, en Suecia, para tener una buena tasa de reemplazo, una buena pensión, te exigen una cantidad de años cotizados, te exigen 15, 20, 30. Bajo ese criterio, en Chile, yo diría que un 60% de los hoteles jubilados recibirían pensión. Cero. Cero. Ahora, otro tema, hay una réplica sobre, Fabián, del mercado de capitales, que un poco dicen que ridiculizan, que el mercado de capitales solamente ayuda a los grupos de poder. Antes del sistema de ahorro individual que teníamos, el mercado de capitales, ¿qué es? Que una persona puede comprar una acción o comprar un bono, y ese bono, esa acción, tiene una tasa de interés real que crece y entrega más plata. Antes del sistema de ahorro individual, solamente los millonarios en Chile pudieron acceder al sistema de mercado de capitales y podían acceder a esas ganancias que entrega. Gracias al sistema de ahorro individual que se instaló en 1981, se democratizó el mercado de capitales y ahora todos los trabajadores formales pueden acceder a la rentabilidad que entrega ese modelo. Y para un dato, hay dos fuentes de ingresos en un hogar, los sueldos y la rentabilidad que entregan la acción, los ahorros. Los sueldos están creciendo, los sueldos... La mayoría de los trabajadores están endeudados justamente por la especulación. Los sueldos crecen una tasa de 2%, crecen menos, una tasa menor, que es lo que crecen las rentabilidades de los mercados capitales. Crecen más rápido. ¿Y qué crece eso en el mercado capital? Por favor, entonces armemos nosotros una vez más peor. Como si fuera tan fácil. A ver, Lorca. Solo agregar un dato, un dato que es catastrófico para los... del mercado laboral. Las mujeres en promedio, en promedio, han cotizado solo 15 años y los hombres 22. En promedio. Lo que dice Elisa. Eso, francamente, hace inviable cualquier cotización decente. Obvio. Evidentemente. Bajo cualquier sistema y eso es una realidad. Bajo cualquier sistema. Ahora, el gran... Es la sensibilidad que aumenta la laguna previsional. El gran problema, el gran problema es que, en general, ha habido siempre una resistencia por parte en general de la derecha de abordar seriamente tanto la evasión como la ilusión. Y ahí, las estimaciones del Ministerio de Hacienda son entre un 4,6% y un 7,5%. Por lo tanto, por lo tanto, a mí me parece que, efectivamente, hay que buscar una forma que quizás se haga cargo del envejecimiento de la población, sin duda alguna. Pero, lo que no podemos hacer es seguir postergándolo. Efectivamente. De hecho, la PGU, que fue la gran política pública de Sebastián Piñera, no está financiada de manera permanente. Eso es falso. Tiene financiamiento... Lo dijo el Ministro de Hacienda. A lo mejor él está... Se equivocó, Marcel, porque los proyectos de ley no te los apruebas si tú no vas con un informe financiero que dice de parte de presupuesto que está financiado y está financiado por los próximos años. O sea, se entregó financiada... Muchachito, suponemos que quiero quedarle pancho, panchito. Yo creo que Fallan, en su alocución, dando un punto muy interesante que es el tema de la rentabilidad que los trabajadores no acceden a eso. Bueno, eso es un amigo falso. Yo voy a revisar el informe de la superintendencia de pensiones del mes de agosto, el último, el más nuevito, que está publicado. Son 12 millones de cotizantes que están afiliados al sistema, en general. Pero hay 6 millones de ellos que están cotizando mes a mes. ¿En qué se invierte? Esto es fundamental. Fondos nacionales, 53,8%, de los cuales renta variable son 7,2% y renta fija el 46%. De esos, un 20% son de bonos estatales. ¿Te suena, cierto? En el extranjero está invertido el 46,2%, renta variable un 30% y renta fija un 15,3%. De esos 30% hay un 17,3% que son fondos mutuos. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque cuando la plata está administrada por estos tripliados que me da lo mismo que son las FMI, ¿me da lo mismo cuál es? Me da exactamente lo mismo. Mi interés es que se inviertan para que generen rentabilidad. Eso permite democratizar el acceso a la rentabilidad del mercado de capitales de un trabajador común y corriente. ¿De qué la adoptamos? ¿De los trabajadores 30 segundos, Bernardo? Hay que estar del lado del pueblo, un español. Fábia, Fábia, Bernardo, 30 segundos. Tírame los datos. Tírame datos. Bien simple. Ay, muchacho, muchacho, me quedo. 30 segundos. Bernardo, dale, por favor. Bien en simple. Hay dos sistemas para generar pensiones. Uno es el sistema de reparto en el cual yo le quito a los trabajadores cotización y con eso pago pensión a los jubilados. ¿Cuál es el problema de eso? Que eso no genera rentabilidad. Bueno, pero escúchalo, mucho de lo que estoy tratando de explicar. Mira, por supuesto que le quitan. Sí. ¿Cuál es la otra alternativa? Los dos le quitan. Si son cotizaciones obligatorias por ley. Por eso, los dos le quitan. En el otro sistema, que es el sistema de capitalización individual, no la AFP, lo que hace es quitarle cotizaciones y multiplicar la plata de las cotizaciones con la rentabilidad. Y por eso hoy día, en promedio, lo que está en los fondos, el 70% es ganancia. O sea, los trabajadores pusieron 300 pesos por cada mil pesos que tiene y ganaron 700 pesos. Esa es la gracia de la capitalización individual que ustedes no entienden, que multiplica las cotizaciones. Si yo tuviera, déjame terminar, déjame terminar. Si yo tuviera, si tú tuvieras, si tú tuvieras, si tú tuvieras, déjame explicarte, déjame explicarte, si tú tuvieras, si tú tuvieras, 10 segundos, si tú tuvieras un sistema de reparto, tendría solamente 300 pesos para repartir, para pagar pensiones. Cuando tienes capitalización individual, los 300 pesos se te multiplican a mil pesos por la rentabilidad. Muchachos, tengo que despedir sin filtro del día de hoy, programazo.